Siento que esta es una posibilidad que nos da la gente del Rally Argentino, de que los estudiantes del séptimo año, que están en su etapa profesionalizante, participen de una verificación técnica, colaborando con los comisarios deportivos, en lo que es la verificación técnica de los autos de carrera, digamos, de todas las categorías. Los estudiantes se dividieron en grupos, el día viernes trabajó un grupo, el día sábado otro, y el día domingo otro grupo durante todo el día. Más allá de eso, también conseguimos que la gente del equipo de Gabriel Pozo le diera una charla introductoria a los chicos de cuarto, quinto y sexto el día jueves. Y no obstante eso, también conseguimos a través de este evento que la gente de YPF, el laboratorio móvil, estuviera capacitando a los chicos sobre lo que es el proceso de calidad de lubricantes y calidad de combustibles, el proceso que hace YPF para controlar sus estaciones de servicio, digamos. Muy bien, bueno, aquí los experimentados, ese día vamos a consultarle, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, me imagino algo muy lindo, ¿no?, justamente con los autos del Rally. Sí, fue una experiencia bastante linda y alegre por la gente del Rally que nos deja participar en estas cosas, y la verdad fue una experiencia inolvidable. Muy agradecido con la gente del Rally, como siempre, pero muy lindo, sí, la verdad que sí. Bueno, para que algunos que no entienden la parte técnica, ¿qué fue lo que tuvieron que hacer ustedes en los vehículos motor? Hola, que nada, primero, buenos días. Bueno, lo que nosotros consistía, el trabajo era, por ejemplo, el día sábado los chicos se encargaron de presentar los motores, ya que los mismos componentes con los que entran son los mismos componentes con los que tienen que terminar la carrera. Por eso varios chicos el día viernes se dedicaron a la verificación, el día sábado fue el control de llantas, de las gomas, porque el auto, al recurrir el Rally, tiene que entrar con las mismas, con las mismas que sale. Todo eso estuvimos trabajando en conjunto con todos los chicos, aquetando la numeración, dando el ok de que el auto está todo perfecto. El día domingo ya fue el día que personalmente a mí fue el que más me gustó, ya que pudimos dar una vueltita en los autos, ir hasta el autódromo y ver la verificación final, la caja del vehículo, el motor, todo el desarme impresionante. Y fue una experiencia muy linda para nosotros y para los profesores también. Y fue algo para mostrar a la comunidad de lo que es capaz la escuela, porque adentro nosotros sabemos lo que podemos hacer, pero es lindo mostrarle a la comunidad y a la institución del Rally Argentino, que es muy prestigiosa lo que nosotros podemos hacer.